Aunque este mes el club de lectura iba a leer Los hombres que no amaban a las mujeres de Stiglarsson. Es un libro muy amplio, muy amplio, muy amplio, pero que al final pues se sabe la resolución de lo que te vas poniendo en principio. Y se queda uno, por lo menos yo me he quedado muy insatisfecha y me ha enganchado mucho. Me pegaba horas y horas y horas por la noche, porque por el día no tengo tiempo. Pero por la noche me pegaba hasta las dos de la mañana algunos días. La mayoría de componentes lo cambió por La lluvia amarilla de Julio Llamazares, un libro que trata de la despoblación. Ciertamente la obra de Llamazares es eso, es tratar la soledad, la muerte, temas que no nos gustan afrontar directamente, pero como lo hace de una forma muy literaria, una prosa muy poética y con mucha cadencia, pues yo creo que ha merecido la pena leerlo. El escenario no está lejos de aquí, es Ainielle, un pueblo deshabitado que pertenece al municipio de Viescas. La historia no es real, pero podría serlo y algunas lectoras hicieron comparativa con la situación de nuestra comarca. No es que quede solamente una persona como en casos en el libro, pero hay pueblos que están muy deprimidos y realmente el libro este define exactamente cómo se siente una persona cuando... Es que es para leerlo, de verdad, que es que a veces me resulta hasta difícil explicarlo, porque tanto emocionalmente como físicamente la soledad es tan absoluta que es triste, pero a la vez entiendes muchas cosas y comprendes. Si tú ves cómo se van las casas donde han estado viviendo tus vecinos, se van destruyendo, la hierba ahí las va dominando, pues bueno, es que ya parece que te estás muriendo antes de morirte. Una sensación, la de la muerte lenta e inevitable de algunos pueblos, que transmiten las fotografías y los textos de la exposición Masadas Signos que acoge la Sala Lapallese de Calamocha hasta este domingo.